En lo que respecta a la recaudación, pues hoy en Gabinete Económico la Administración Tributaria ha compartido los resultados de la misma, los cuales fueron presentados al directorio de la SAT el día de ayer y esto lo que nos arroja es que en lo que comprende el año 2017, la Administración Tributaria tuvo una recaudación de 56.177 millones de quetzales. En ese sentido, está repartido a grandes rasgos en lo que es impuesto al comercio exterior 15.670.8 millones de quetzales y lo que son impuestos internos 40.506.2 millones de quetzales. Sobre este tema, pues cabe resaltar que lo que hemos tenido es una variación positiva con respecto al año anterior de la meta del dato total, los 56.177.0 millones de quetzales. Eso representa una variación de 4.6% positiva. Y lo que es impuestos internos, perdón, lo que es impuestos al comercio exterior 15.670.8 también representa una variación positiva del 7.1%. Y lo que es impuestos internos, 40.506.2 millones, pues representa un 3.7% de variación. Bueno, pues son los datos que se han compartido en lo que respecta al año pasado y pues claramente pueden sacar ustedes que hay una diferencia de 1.286.0 millones de quetzales. Esa es la brecha con la que la Administración Tributaria está cerrando el año 2017. Gracias por ver el año 2017.